Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es del libro Annabelle de Lina Bergstotter y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de planeta, tiene 411 páginas y los agradecimientos, es un libro desarrollado en dos líneas temporales, una en la que Annabelle está todavía viva y nos va desarrollando todos los acontecimientos anteriores hasta que ella muere y otro en la época actual en la que vamos viendo cómo se desarrolla la investigación y cómo la van buscando para ver si está viva o si está muerta. Es un libro que me ha encantado, por eso, porque hay esas dos líneas temporales y te va contando cómo se va desarrollando todo y cómo los policías lo realizan. También te cuenta un poco de la vida de la investigadora, policía, por así decirlo, Charlie Lager, que tiene que volver a su pueblo original para hacer esta investigación y enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Como os digo, es un libro que me ha encantado. Tú vas sospechando de todos, de quién podría ser el asesino de Annabelle y dónde la van a encontrar. Lo que no me ha gustado este libro es el final, no os lo voy a decir, pero no me esperaba ese final, sino que esperaba que fuera de otra manera totalmente distinta. Los que lo hayáis leído seguro que me entenderéis. Pero aparte de eso, es un libro que me ha encantado. Cabe decir que este es el primer libro de una especie de saga que, aunque los personajes investigadores sean los mismos, los casos van a ir cambiando. Es decir, una especie de Camilla Lack, Bear, Mary Junsket y demás. Es un libro entretenido y que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.